de la ciudad de la ciudad de este 2019 y también la justicia electoral, así que quédense con nosotros y entérense. El proceso electoral 2018-2019 incluye elecciones en los siguientes estados, Aguascalientes, en donde se elegirán 11 ayuntamientos, Baja California, entidad en la que se votará para elegir a la persona titular de la gubernatura, además de 17 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional y 5 ayuntamientos. En tanto, en Durango, la población saldrá a elegir a las y los alcaldes de 39 ayuntamientos. En Quintana Roo y Tamaulipas se realizarán elecciones para renovar el Congreso local. También en Quintana Roo, las y los ciudadanos emitirán su sufragio para 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, mientras que en Tamaulipas se votará para elegir a 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. En total, 142 cargos públicos. A todo lo anterior, se suma el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla, para elegir gobernatura y la integración en proceso extraordinario también de cinco municipios. Mientras el INE avanza en las 662 actividades que compone el calendario de los procesos electorales locales 2018-2019, el Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones que se presentan en las diferentes etapas de los mismos de acuerdo a su competencia. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteraron su compromiso con la democracia para impulsar las acciones necesarias, con el objetivo de hacer que se respeten plenamente los derechos políticos de la ciudadanía y de manera coordinada garantizar el desarrollo pleno del proceso electoral 2019 en todas sus etapas. Y en esta ocasión está con nosotros Claudia Zabala, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Lupita, te saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, pues una agenda completita, una agenda muy llena, la de este 2019, ya cuando pensábamos que todo estaba tranquilo después de la grandísima elección del año pasado, pues resulta que, pues aquí andamos otra vez. Sí, claro, el INE es así, el INE nunca descansa. Siempre hay cosas que hacer y hoy hay cinco procesos electorales que naturalmente nos tocaba y hubo un proceso electoral que vino. El extraordinario, ¿no? El de Puebla. Así es, así es, extraordinario, muy especial. Sí, que serán todos el 2 de junio. Todas las elecciones van a ser el 2 de junio, acorde ya con este nuevo modelo que las elecciones pasamos a junio, el primer domingo de junio, y todo está programado para que ese día las y los ciudadanos de Puebla, de Aguascalientes, de Baja California, de Durango, de Tamaulipas y de Quintana Roo, tengan las casillas para ir a elegir a los, a sus gobernadores o a sus representantes. Oye, si no es elección presidencial, ¿por qué está metido el INE? Ah, bueno, es que hubo una reforma en 2014 y esa hay que tenerla siempre presente, porque al INE se le dieron facultades a nivel nacional, por eso cambió el nombre de IFE antes, ahora INE, y se le dieron facultades en el que participan todas las elecciones. El INE es el encargado, por ejemplo, de instalar y de elegir a los funcionarios de mesas directivas de casilla, de instalar las mesas directivas de casilla para que las y los ciudadanos vayan a votar, entre otras muchas actividades que le toca. ¿Se coordinan con los institutos electorales? Claro, siempre hay una coordinación, hay un convenio que se firma para ver cada quien, de acuerdo con la ley, nos toca hacer algo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque todo el proceso electoral es una serie de actos y todos van relacionados entre sí. Entonces, eso de que separar un poco las actividades es mejor coordinarnos, es mejor hablar, saber qué va a ser uno, qué va a ser el otro, en qué momento entra uno, en qué momento entra el otro. Es una necesaria coordinación. ¿En qué momento vamos? Acaban de empezar, acaban de arrancar las elecciones en dos entidades de la República, Baja California y Puebla. ¿Cómo se integran las demás? ¿A partir de cuándo? Y, bueno, pues tendrán que ser campañas muy breves, ¿no? Sí, a ver, ahorita estamos en Baja California y en Puebla, se empezaron ya las campañas electorales, porque ahí, en esos dos estados, va a haber elección de gobernador. Entonces, los y las candidatas a gubernaturas ya empezaron su periodo de campaña, porque es, curiosamente, y no es curioso, son los cargos que más campaña tienen, porque es el despliegue a nivel estatal. Y en abril ya próximo, depende de cada legislación, van a empezar las otras campañas, las que tienen que ver con diputaciones o ayuntamientos, porque se van a elegir ayuntamientos. Baja California es el único estado que tienen las tres elecciones, gobernador, diputaciones y ayuntamientos. Entonces, los otros estados, no, en Puebla, por ejemplo, es muy característico, Puebla va a ser la gubernatura y cinco ayuntamientos nada más, que la elección se declaró nula en las ordinarias, y entonces ahora se van a reponer por extraordinarias. Ahora, en el caso de Puebla, que es particular, ahí el Instituto Electoral Local no hace las elecciones, ustedes toman toda la elección. Así es, hubo un acuerdo del Consejo General del INE, donde nosotros dijimos vamos a asumir esa elección y nos hacemos cargo de todo, de todo absolutamente, registro de candidaturas, vamos a ver también, pues, verificamos los tiempos de las campañas, de las precampañas, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer, el Instituto Electoral Local no participa porque se ejerció la facultad de Asunción. Ahora, en todas, Lupita, y es importante que las y los ciudadanos lo conozcan, en todas las elecciones participa el INE. Ya te dije que era integrando las mesas directivas de Casilla y capacitando a quienes van a estar recibiendo los votos el día de la elección, pero fiscalizamos todas las precampañas y todas las campañas. Acabamos el 27 pasado de resolver todo lo que tiene que ver con fiscalización de precampañas, de candidatos independientes y de partidos también. Y luego, también lo que hacemos es la distribución de radio y televisión para los tiempos que usan los partidos políticos en los procesos electorales. Eso solo lo puede hacer el INE. Y hay otras cosas que hacen los institutos locales, salvo Puebla, que el INE asumió, en todos los demás, pues ellos se van a encargar de ver su documentación electoral, cómo van a llevar sus boletas, aprobar sus modelos, dar los modelos de los documentos con los que van a ir a votar, a capacitarse a las personas para el momento de que van a ser funcionarios de mesas directivas de Casillas. Ellos se van a encargar de hacer los cómputos después del día de la elección, los distritales, municipales, todo eso es algo que hacen los OPLES. Ahora los conocemos como OPLES, los institutos locales. Y el INE lo que hace es en la parte de capacitación para los funcionarios de mesa directiva de Casillas. En el caso de Puebla, ahí ustedes hacen todo, todo, el conteo, todo. Todo, todo. Toda la elección está a cargo del INE. ¿Qué es toda la elección? Empezamos, una gran etapa es la preparación de la elección. Esta es la etapa muy bonita porque en esta etapa nosotros estamos preparando la fiesta ciudadana. Haz de cuenta, y si lo hacemos como un referente, pues estamos preparando todos los platillos, que todo esté a punto porque el primero de junio, que es el día de la elección, pues tiene que estar listo el banquete para que los ciudadanos vayan a votar. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hay que ver, hay que repartir tiempos, hay que registrar candidatos, por ejemplo, hay que revisar de los candidatos independientes los apoyos, hay que tomar decisiones de dónde se van a instalar las casillas, porque hay reglas específicas, quiénes van a estar el día de la jornada electoral recibiendo eso. Y después del día de la jornada electoral, ese día el INE también en Puebla estará ahí y en las otras elecciones también, porque los ciudadanos y las ciudadanas van a recibir los votos, ellos lo cuentan ahí ese día, integran el paquetito y entonces ese paquetito pasa a las autoridades. En este caso de Puebla pasa a las autoridades del INE, a los consejos distritales del INE, al consejo determinado por el INE y ahí se llevan los cómputos distritales o el cómputo de la respectiva elección. En este caso va a ser el cómputo, el de la elección de gobernador, es en la junta local, en el consejo local, porque es elección de gobernador. Ahora va a haber observadores electorales, va a ser una elección normal como cualquier otra? Como cualquier otra. Ya los observadores electorales, ya ahorita hay muchos inscritos, vamos más de 300 personas que están interesadas, que ya les hemos dado su curso, que ya se ha dictaminado la procedencia a nivel de todos los estados que estamos trabajando con las elecciones, entonces si hay un interés ciudadano y eso yo creo que hay que resaltarlo. No olvidemos que el pasado proceso electoral, ese interés de la ciudadanía fue el que hizo que se apodera la elección, que a pesar de que era un modelo complejo, no se dejaran ahí tirados los cómputos, sino que todo se hiciera y hubo observadores y observadoras electorales. Mucha participación ciudadana, ¿no? Como nunca lo habíamos visto. Así es, y yo creo que eso es algo que debemos de resaltar, pero de resguardar y de tratar de conservar hoy. Una elección es de las y los ciudadanos. La gente no está cansada después de la elección que ya vivió, que ya participó y otra vez, por ejemplo, en el caso de esta entidad. Bueno, puede haber como desafortunadamente tenemos otra elección porque fue una una causa que no es imputable a nadie, es una desgracia. La gente puede decir otra vez ir a votar, pero sí, es necesario que se apropien de eso porque es quien los va a gobernar durante el tiempo que la ley dice y quien va a conducir su estado. Y entonces, en lugar de ese desánimo, pues yo los invito a que se apoderen de esa elección. Va a haber en Puebla, gubernatura y cinco ayuntamientos. Entonces, que participen activamente. Las elecciones es una parte de nuestro entorno democrático que no se entiende sin la participación de nosotros. ¿Ya se eligió a los representantes de casillas? ¿Ya se eligió a las personas de la insaculación? ¿Ya se determinó quiénes? Ya se hizo el sorteo, ya se sabe quiénes son los agraciados para poder ser funcionarios. Ya se fue, acuérdate que visitamos a todos los que son sorteados, ya se hizo ese primer sorteo, ya se está llevando a cabo la primer capacitación. Y entonces, en eso estamos. Son millones de ciudadanos, millones de ciudadanos que son visitados, que son invitados a participar y ya estamos en ese proceso en la primera. Entramos a una segunda fase en abril, que es cuando ya se dio la primera visita, pero ya tuvimos contacto con algunos y algunas que nos dijeron que sí y entonces ahí empezamos en la segunda etapa de capacitación. Muy bien, tengo que hacer una pausa, si me permites, pero regresamos rapidísimo la invitación para que se quede con nosotros, se entere por supuesto de lo que va a ocurrir en esta elección del 2019 y a través de redes sociales se ponga en contacto con nosotros aquí en Justicia Electoral. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Justicia Electoral a la semana y te quisiera preguntar sobre la autonomía de las instituciones, sumamente pues importante, un tema que se ha discutido mucho y bueno que se ha puesto en la mesa. ¿Cómo trabaja el INE? ¿Cómo trabajan los soples, el Tribunal Electoral? ¿Por qué es tan relevante? Ah, bueno, es que Lupita, aquí hay que recordar la historia de las instituciones y la historia de las instituciones es hacer en el INE particularmente llevar a cabo toda esta organización de los procesos electorales al margen de los poderes y es que precisamente es la competencia por el poder, entonces debe existir un organismo que no tenga ninguna filia ni fobia con ninguno de los entes políticos o de los serían pareja la cosa. Claro, además es algo muy bonito el diseño institucional que se tiene en el INE porque participan los partidos políticos pero escuchamos siempre cuál es el punto de vista de ellos porque también están en la política, pero ellos no deciden. Quienes decidimos somos un grupo de consejeras y consejeros que la constitución nos concede esa autonomía e independencia, quiero decir, al margen de cualquier interés para conducir este modelo de elecciones a un buen puerto. ¿Qué se traduce? En que cambien los poderes en orden y en paz social, nada más. Entonces, esta autonomía es resguardada, es a nivel constitucional de todas las instituciones. El INE tiene el resguardo de derechos políticos electorales, o sea, es una institución muy fortalecida que requiere de esas garantías y que son reconocidas internacionalmente como fuente esencial de este tipo de organismos para el ejercicio de esas. Oye, ¿cuál es el llamado del Instituto Nacional Electoral precisamente para los gobiernos? Muchas veces se ha dicho que aguas que no se debe meter la mano, que aguas con los programas sociales también, porque eso puede generar alguna distorsión que debe tenerse también, pues, este piso parejo del que tanto se ha hablado. Claro, en la sesión pasada del Consejo ya emitimos el acuerdo que ordinariamente le ponemos claro cuáles son las reglas, cuáles son los criterios que se han seguido a todos los contendientes, a todos los gobiernos, respecto de que nuestro sistema les exige neutralidad, imparcialidad en el uso de recursos y que prohíbe expresamente el uso de cualquier programa social que pueda tener, favorecer alguna elección. Se hizo en facultad de atracción porque eso lo hacemos de una forma para darle relevancia y que permeen todas las elecciones porque eso tiene base constitucional. Entonces, ya emitimos todos los criterios, por eso el INE está preparado ya para las elecciones, para estas contiendas, están los criterios y todos los gobiernos deben de ser cuidadosos y respetuosos de ello, porque la contienda electoral es al margen de las condiciones de gobierno y sobre todo de programas que son elementos esenciales para atender una población en específico que no deben vincularse con la contienda electoral. Oye, son elecciones en diferentes entidades, ¿han encontrado, ustedes han detectado algún foco rojo, algún lugar donde no puedan entrar a capacitadores, donde no haya observación electoral, donde ustedes sientan que hay alguna dificultad? Tenemos estados como Tamaulipas, donde la situación de inseguridad es muy alta, tenemos por ejemplo Quintana Roo, donde en algunos puntos también hay problemas o en algunas zonas de Baja California, ¿qué pasa? Bueno, y Puebla, no se diga, ¿no? Estamos operando muy bien el proceso electoral, afortunadamente yo quiero resaltar aquí algo, en los estados la gente reconoce al INE como la autoridad y su autoridad que trabaja para los procesos electorales, siempre nos identificamos con ello y hasta ahorita todo va en orden y todo va conforme a lo programado. Llevamos más de cuatrocientas ya actividades realizadas en las visitas, estamos trabajando absolutamente en orden todo el proceso. Los capacitadores y supervisores no han tenido ningún problema. No han tenido problemas, más allá de los problemas ordinarios que pueden enfrentar al momento de ir a las visitas y revisitas. ¿Qué pasa con las impugnaciones? ¿Qué pasa con todos estos temas? En el caso de Puebla, por ejemplo, terminarán aquí en la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el caso de los estados, de los diferentes estados, cuando hablábamos de que ya vienen las elecciones y el papel de la justicia electoral, aquí tú cómo ves las cosas. A ver, la justicia electoral es muy importante porque es la forma de, cuando no están de acuerdo con las autoridades electorales que operamos los actos para llevar a cabo las elecciones, lo presentan al tribunal. Exactamente, en Puebla no pueden intervenir, no puede intervenir la justicia local, el tribunal local no va a intervenir porque nosotros asumimos la elección y esa situación ya tiene el nivel federal y el tribunal es el que se hará cargo de conocer esas impugnaciones. ¿Qué pasa? Gobernador, naturalmente le corresponde a la sala superior, así está el diseño institucional, pero hay cinco ayuntamientos que entiendo se hará carga la sala, cargo la sala regional, este, de la, la, la respectiva de la Ciudad de México. En todas las demás elecciones, los actos que van emitiendo las autoridades locales, los institutos locales, primero tienen una fase a nivel local, el tribunal local y contra esa procede la impugnación federal. La experiencia dice que todos los actos se impugnan en todas las instancias, porque como es un conflicto, pues alguien no le gusta como resolvió y entonces siempre acuden y escalan a todas las instancias, así está nuestro modelo. Este, y generalmente se agota, ¿no? Pocas veces en algunas municipales no llega, incluso a llegar hasta salas superiores, algunas veces se quedan en las regionales, pero es parte de nuestro modelo como está diseñado, es parte de la forma de resolver los conflictos en el, en esta competencia por el poder y a mí me parece muy sana la forma en que el Estado da una respuesta a través de la jurisdicción para dirimir esos conflictos y que se reconozca. Y aquí yo creo que sí hay que apelar a esa prudencia de parte de los los contendientes en la definición ya final de la jurisdicción. Entiendo que pueden no estar de acuerdo, pero que yo creo que lo óptimo es que se debatan las razones que se dan y no que se ataquen a las instituciones. Hace unos momentos hablabas de algo que se nos olvida, de que las jornadas electorales deben ser una fiesta, una fiesta cívica, ¿no? Donde pues la ciudadanía participa, la sociedad ha estado muy, muy polarizada y a veces esto pues pareciera que se nos va de las manos, que se nos olvida. Insistes en que de eso se trata, de que reconozcamos que nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta este momento y que lo debemos de aprovecharlo, que lo debemos de ver así como un encuentro ciudadano, un logro de los ciudadanos. Yo insistiría en eso, Lupita, porque verdaderamente hay que hacer, dar pasos atrás en unos años y llegó momentos en que México solo tenía un candidato, no había opciones. Hoy tenemos una verdadera fiesta democrática, hay opciones de todas las ideologías, de todo y los ciudadanos y las ciudadanas pueden ir a elegir cualquiera de las opciones porque está garantizado la secrecía de su voto, la libertad de su voto. Ellos son los que deben apropiarse, esa es su decisión. Puede haber miles de actos que quieran influir en su voluntad, pero en la urna los que decidimos de manera secreta y que nadie lo va a ver somos los ciudadanos. Y quienes van a contar mis votos son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, esa historia hay que tenerla siempre presente porque es ese día, el día de las y los ciudadanos, donde nosotros tenemos el poder de decidir y tan tenemos el poder que ha habido muchos gobiernos en muchos estados a nivel nacional, ha habido cambios de poder de un periodo a otro en paz y tranquilos y eso se debe a nuestro poder, no hay que olvidarlo nunca. Esta alternancia que hemos tenido los últimos años, ¿no? Así es. Oye, para quienes se desconfían, para quienes siempre están señalando que no ganaron por tal o cual situación, ¿habrá transparencia absoluta? ¿Se podrá seguir por parte de los ciudadanos, por parte de los medios, por parte de todo el mundo que quiera? ¿Tendremos observadores nacionales, internacionales? ¿No habrá señalamientos, pero tendrán la forma de dar seguimiento a todo el proceso? Afortunadamente, hoy el proceso se puede seguir por redes sociodigitales, por vía internet, en sesiones en vivo, la información misma que colocamos ahora en el instituto, tratamos siempre de colocar lo que vamos encontrando en fiscalización, en medios, en los spots, todo lo vamos colocando antes para que sea accesible a las personas y las personas puedan apoderarse de esa información para poder hacer frente a la decisión que van a tomar. Por supuesto que siempre van a contar con una autoridad transparente, una autoridad profesionalizada, sabemos muy bien hacer los procesos, nos han reconocido internacionalmente el nivel técnico de hacer las elecciones. Confíen en que el INE siempre va a tener una respuesta transparente de rendición de cuentas para todos los actos que hacemos. Muy bien, pues Claudia, ha sido un placer como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, Lupita, hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de lo más importante de las actividades aquí en el Tribunal Electoral y nosotros nos veremos la próxima. Que la pasen todos. Muy bien, muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó la posibilidad de ampliar a seis años el próximo periodo de la gubernatura en Baja California, el cual será únicamente de dos años como lo ordena la ley electoral local vigente. Durante la reunión de trabajo con magistradas electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, la magistrada de la Sala Superior, Dormón y Caralizoto Fregoso, dijo que la reunión busca consolidar una agenda común y afirmó que nunca tantas mujeres habían ocupado cargos políticos, contando con protección jurídica contra la violencia de género, aunque en la realidad existen focos rojos por atender. El magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera afirmó que deben continuar los esfuerzos para que México deje atrás brechas de género, prejuicios y estereotipos irracionales que dañan la participación de las mujeres en la política y anunció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propiciará espacios para las mujeres, así como la posibilidad de celebrar un convenio con INMUJERES. El magistrado Felipe de la Matapizaña participó en la ceremonia de inauguración del Observatorio Internacional de Derechos Políticos en representación del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, y afirmó que es el momento de replantear la figura jurídica de la candidatura independiente, tema central del foro realizado en la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga. En tanto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se refirió a las tensiones existentes y los posibles intereses en la implementación de las candidaturas independientes desde el punto de vista práctico y social. Durante el acto inaugural estuvieron presentes el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Ziller, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, Irene Espigno, por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Sala Regional Monterrey, Ernesto Camacho, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz, y la presidenta del Instituto Electoral Local, Gabriela de León. Gracias. 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 Gracias.